¡Hola! Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y hoy estamos celebrando la memoria de San Jerónimo, que fue el que tradujo, podemos decir, la Biblia al latín. Especialmente lo que la tradición llama como el gran esfuerzo que se hizo para traducir toda la Biblia a un lenguaje actual, pero hace muchos años. Hoy ya hay miles de traducciones, pero fundamentalmente el esfuerzo. San Jerónimo decía una cosa muy bella, desconocer la Biblia, desconocer la Sagrada Escritura, es desconocer a Cristo, a su autor, porque en ella, en la Sagrada Escritura, podemos buscar a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Ojalá que también nosotros podamos conocer el mensaje, las palabras, los gestos, los silencios, la oración, el estilo, el modo de Jesús en la Palabra de Vida. Que podamos meditar, guardar, reflexionar en nuestro corazón toda la Palabra, todo lo que hizo Jesús como María, que toda su Palabra vaya haciéndose carne en cada uno de nosotros. Ánimo, cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones. Gracias. 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 Gracias.